Viene a recordar que también ha habido luchas sociales para iniciar este tipo de democracia. Pues bien, esta mesa tiene la intención y se dirige precisamente a revisar y reflexionar sobre esta democracia, sobre esta acepción de democracia, específicamente sobre los contrapoderes institucionales para mejorar esta democracia como forma de gobierno, sobre todo incidiendo en dos de los grandes ejes que la teoría política nos ha indicado como fundamentales para este tipo de democracia. La representación y la participación. En este sentido, nos acompañan la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Angélica Carina Ballinas, y además también nos acompaña Soledad Rodrigo, del área de vinculación con la sociedad del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sin más preámbulo, voy a cederle la palabra. Y bueno, antes que nada, agradecerles por su tiempo, por su paciencia. La magistrada ya me informó que, bueno, a vida cuenta el retraso, ya tiene un compromiso, pero amablemente se ha quedado para presentarnos lo que trae, para hablar con nosotros, dialogar y bueno, después tiene que marcharse. Así que deseo la palabra a la magistrada Angélica Carina Ballinas, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por... Gracias. 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 ...tan grande, no estuviera únicamente en manos de una persona y que en algún momento determinado pudiera volver a convertirse en una dictadura. Gracias, señora presidenta. Y que incluso está en el grado de que cuando se aplica la Constitución, pero hay tratados internacionales que son más protectores, tanto para el ciudadano como para los grupos sociales, estamos obligados como juzgadores a aplicar lo que más le conviene al demandante. Entonces, eso fue en 2011, la Reforma de Derechos Humanos. Hacia 2014 fue la gran reforma político-electoral, que no sólo fue un cambio de nomenclatura al ahora extinto IFE, ahora ya es Instituto Nacional Electoral, sino que con tal reforma, además, varió muchas de sus facultades, se las amplió al grado de poder, desde el INE, el actual INE, poder determinar quiénes forman parte de los OPLES, que son lo que antes conocíamos como organismos electorales, siguen siendo unos organismos electorales, pero ahora ya son organismos públicos locales. Las facultades del actual INE son muy amplias, al grado incluso de poder ejercer su facultad de atracción cuando detecte que hay cierta cuestión de que el Estado no puede garantizar unas elecciones libres y pacíficas, el INE puede intervenir y atraer la organización de todo el proceso electoral en cualquier entidad de nuestro país. Entonces, ahí vemos que el artículo 41, aquí está lo que les comentaba, los mecanismos al control. El artículo 41 empezamos con los principios, en esa reforma constitucional también nos establecen una serie de principios que tenemos obligación de respetar, tanto los organismos electorales encargados de la organización de la elección, que en este caso a nivel nacional es el INE, a nivel estatal o en los estados son los OPLES, los organismos públicos locales. Entonces, la legalidad ya ahora está establecida en el artículo 41, fracción cuarta, y nos dice para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, en cuanto a actos son los actos de autoridad, resoluciones no solo son los jurisdiccionales, ya que también los órganos administrativos electorales tienen la facultad de emitir ciertas resoluciones cuando son cuestiones de quejas, por ejemplo, los actos anticipados de campaña, cuestiones de presupuestos de partidos políticos, ellos realizan unos procedimientos administrativos y concluyen en unas resoluciones, esas resoluciones después son impugnadas ante los órganos jurisdiccionales y ya se convierten en sentencias. Entonces, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala la Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación. El sistema de medios de impugnación está contemplado a nivel nacional en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí viene un catálogo de los tipos de juicios que se resuelven en materia electoral. Tanto los órganos electorales como los tribunales electorales no únicamente tenemos actividad durante el proceso electoral o específicamente el día de la jornada, sino que también durante los dos años que no hay procesos electorales, sí se llevan a cabo ciertas cuestiones vinculadas con la materia electoral y estamos obligados a entrar, estudiar y resolverlo. Aún así, pues cada etapa durante los sistemas o la implementación del sistema, llámese un juicio de revisión constitucional que es específicamente durante etapas electorales y que es contra las sentencias que emitimos a nivel local, hay un principio de definitividad. Esto quiere decir que cada etapa durante el proceso va quedando concluida. No hay modo de dar marcha atrás. Por ejemplo, al inicio del proceso que empezaran con ciertas violaciones a los candidatos y que ellos se quejaran, no hay modo de decir como en amparo, se suspende el acto de autoridad o se suspende la violación o algo. No hay etapa suspensoria en ninguna parte en materia electoral. Los tiempos siguen, siguen, siguen y tenemos que resolver dentro de un marco de términos improrrogables. Entonces, aquí también está la garantía a la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, prácticamente de votar, ser votados y de asociación. Estos ahora sí que están directamente vinculados con lo del contrapoder que vamos a ver después. Ahora, lo que les comentaba, el 116, fracción cuarta, inciso L, también establece que los sistemas de medios de impugnación, para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Ahí vemos otra vez el principio de legalidad. Igualmente se señalan los supuestos y las reglas para la realización en los ámbitos administrativos y jurisdiccionales, de recuentos totales o parciales de votos. De nueva cuenta, vemos que el principio de legalidad nos rige como órganos electorales, ya sea administrativos, jurisdiccionales, y de entrada, como primera instancia, también obliga a los partidos políticos a apegarse a la legislación vigente. Ok. Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en el país en la materia electoral, se ha pronunciado a través de una jurisprudencia de 2001, que es la número 21, y ahora sí que sin leer el fundamento, el fondo de esta jurisprudencia dice se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral, cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución. Ahí ya vemos un principio de constitucionalidad y obviamente de legalidad, y en su caso las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger derechos políticos electorales de los ciudadanos mexicanos, como para efectuar la revisión de la constitucionalidad, lo que les comentaba. Cuando se aplica alguna ley, alguna norma, código, que vaya contra la Constitución, pero que por encima de la Constitución haya algún tratado internacional que sea más proteccionista a favor del ciudadano, estamos obligados a aplicar y determinar con base en lo que beneficie más al demandante, que es un principio pro persona también conocido como pro homine. En su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales, nacionales o locales. Los medios de impugnación, también hay una tesis, también emitida por el Tribunal Electoral, data del 2001, establecidos en la ley, debe privilegiarse la interpretación que permita una vía local ordinaria, de control jurisdiccional de legalidad. Ahí básicamente nos está diciendo que en materia electoral primero se debe agotar las instancias locales. No sé si hayan, quienes han litigado en materia electoral y piensan que al acudir a una instancia federal les va a resolver de manera más favorable. A partir de la Reforma 2014, en la que nuestros poderes locales, tanto los gobernadores estatales como los congresos locales, no intervienen en lo absoluto en la designación tanto de los consejeros de los soples como de los magistrados, ha sido un orgullo que a nivel nacional las sentencias que han emitido los tribunales locales tienen un 99% de ratificación, aún se vayan a instancias internacionales. Eso para nosotros nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo, porque quiere decir que estamos resolviendo sin ningún tipo de presión política local, sin ningún tipo de presión o amenazas que comentaban que antes se daban. A mí no me consta, yo llegué al Tribunal Electoral de manera posterior a la Reforma de 2014 y efectivamente sí tenemos un muy buen porcentaje de ratificación de sentencias. Al día de hoy, si acaso nos han revocado tres o cuatro desde el 2014 para acá, aún yéndose a la Sala Jalapa, yéndose a Sala Superior y algunas cuestiones incluso se han ido a otras instancias como la Corte y aún así la Corte ha resuelto confirmando nuestra sentencia local. Entonces, si ya hay una tesis incluso emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral en donde indica que se deben agotar las instancias locales, por eso la actual integración ha optado por que todas las demandas que llegan por la figura de Persaltum, es decir, brincándose la instancia local, la Sala Superior a nivel nacional nos ha regresado esas demandas a las instancias jurisdiccionales locales para que resolvamos con plenitud de jurisdicción. Ahora bien, otro principio de control al poder y que está establecido en la Constitución a partir de la Reforma de 2014 es la máxima publicidad. Ahí está, artículo 116, fracción 14, inciso B, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales son principios rectores, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. En el artículo 41, fracción cuarta, inciso A, otra vez, en la parte de hasta abajo, lo que le llamamos parte infine, dice que en el ejercicio de la función el estatal y repite los mismos principios, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Y aquí tenemos una tesis aislada de acceso a la información que implica el principio de máxima publicidad en el derecho fundamental relativo. Esta tesis aislada nos sirve como de criterio orientador para efectos de que estamos obligados todos los entes que estamos en materia electoral partiendo desde partidos políticos, órganos administrativos o institucionales, jurisdiccionales a dar máxima publicidad a nuestros actos. Eso quiere decir que estamos obligados a publicarlos de manera constante. Si nosotros emitimos una sentencia, un acuerdo, una notificación incluso, estamos obligados a publicarla. Y en el portal del tribunal electoral local y así es a nivel nacional, pueden ver en los diferentes links el acceso que hay incluso para los acuerdos, sentencias, días de vacaciones, días en que se interrumpen de manera oficial los términos judiciales, etcétera. Al igual que los OPLES tienen la obligación de cumplir con este principio constitucional de máxima publicidad. En cuanto a transparencia, en materia electoral hasta el día de hoy no hay mucho que decir porque pues yo creo que la ciudadanía no ha ejercido ese derecho que tiene de acceso a la información vía solicitud de datos que quiera tener, ya sea de partidos políticos o de los organismos públicos autónomos o de organismos jurisdiccionales. entonces únicamente hay una tesis no emitida por un organismo electoral jurisdiccional u órgano sino por la corte precisamente relacionada con partidos políticos pero data de 2005. El manejo de sus recursos públicos y privados se rige por el principio de transparencia. Eso quiere decir que estamos obligados a dar o brindar con claridad toda la información que nos pidan en eso versa el principio de transparencia. El principio de transparencia se contrapone con el de secrecía. Ahora vamos al tema en sí. Tenemos que la contrademocracia es un neologismo o sea es un término nuevo creado o acuñado por Pierro Zambayón que es un sociólogo historiador y filósofo político. Él en una entrevista él es de origen francés en una entrevista en Francia dijo hubo una época en la que la vigilancia de los ciudadanos era constructiva colectiva y política es decir preocupada por el bien común hoy esa vigilancia se ha vuelto destructiva categorial y cada vez más desconectada de lo político ¿Qué ha pasado o qué nos ha pasado como sociedad? Por un lado parece que la ciudadanía ha perdido la confianza en la idea de progreso hay un descontento o una desconfianza generada por lo que a criterio de Pedro Saballón llamaría una sociedad de riesgo ¿Qué encontré como sociedad de riesgo? La sociedad de riesgo es la que se identifica por tener un trabajo inestable la pauperización de la condición de vida de las clases subordinadas complejidad en lucha de clases y pérdida de conquistas sociales aparición de discursos que solamente critican a las estructuras y relaciones sociales construidas durante la modernidad hay un pensamiento uniforme desinformado deliberado y limitación progresiva de la educación a la población hay una crisis en las instituciones sociales dominación completa del capital en la sociedad esto parece haber contribuido a la desconfianza tan generalizada de los ciudadanos el criterio de Rosabayón la actividad democrática se desenvuelve en dos escenarios fundamentales el primero en la vida electoral o sea en la vida política en el sentido más tradicional su objetivo organizar la confianza entre los gobernantes eso yo entiendo que es básicamente la actividad que desenvuelven los partidos políticos al esforzarse por ganarse la confianza de los gobernantes mediante ofertas o compromisos de campaña en materia electoral manejamos lo que se le llama una teleología del voto que el voto tiene dos conceptos o dos acepciones el activo y el pasivo el activo es cuando el ciudadano acude a emitir su sufragio en la urna y el pasivo es el derecho que tenemos para poder ocupar cargos de elección popular que es el derecho a votar y ser votado entonces la vida electoral no sólo está en la actividad de los partidos políticos sino también en la participación ciudadana qué tanto nos involucramos en la actividad de los partidos políticos qué tanto nos involucramos en la vida política de nuestro entorno ya sea a través de organizaciones a través de actividades por el bien común el segundo se integra por el conjunto de las intervenciones ciudadanas frente a los poderes ahí ya vemos que empezamos con el contrapoder la actividad ciudadana contra los poderes el contrapoder no es precisamente el ir contra las instituciones democráticas o contra el poder mismo sino básicamente ejercer nuestro derecho ciudadano que tenemos para poder pedirle cuentas a las personas que ejercen el poder llámese diputados locales llámese gobernador llámese ayuntamientos presidentes municipales ahí es donde volvemos a a analizar que si el poder originariamente descansa en el pueblo y el pueblo delega ese poder a través de la división de los tres poderes y el pueblo ejerce un sufragio cada tres años el día de las jornadas electorales porque después no sentirse con el compromiso de pedirle cuentas a las personas a quien les confiamos la administración o la organización o el ejercicio de ese poder a esa actividad ciudadana es lo que Pierro Zaballón le llama contrademocracia que no es precisamente una oposición ciudadana a la democracia sino el hecho de que como convencidos de que la democracia es la única vía conocida hasta el día de hoy como para tener una estabilidad social poder participar como una especie de contrapeso ciudadano y organizado hacia esos entes nacidos u originados por la democracia aquí él nos comenta que una manifestación típica de la contrademocracia es a través de los movimientos populares de protesta las manifestaciones firmas de peticiones expresiones colectivas de solidaridad creaciones de ONGs grupos de presión y establece que lo único que puede controlar yo más bien más que controlar sería tal vez organizar esos movimientos es precisamente el pluralismo es el poder escuchar y ver hasta qué punto en verdad les asiste la razón a esas organizaciones a esos movimientos ciudadanos y en el grado de que no se contrapongan sus peticiones a la constitución o a los principios que nos rigen pues irles concediendo la razón ahora bien también encontré que el gran liberal Benjamín Constant dice que una buena constitución es un acto de desconfianza este tipo de organizaciones de contrademocracia se originan básicamente por la desconfianza tan generalizada que ya existe en la ciudadanía empezamos a ver ciertas cuestiones que nos van generando desconfianza hacia la acción o la manera en la que observamos que es llevado el ejercicio de ese poder entonces pues empieza a generarse la crítica empieza a generarse el análisis y posteriormente la organización ciudadana entonces tenemos que el pueblo se expresa durante la jornada como electorado pero después de esa esa jornada electoral el pueblo se convierte en vigilante capaz de pedir capaz de limitar capaz de controlar la control la contrademocracia es caracterizada por la actividad y vigilancia positiva la crítica ahora bien el exceso de esa crítica también puede caer en otro esquema denominado o lo que le denomina populismo que es únicamente una crítica prácticamente inoficiosa sin proposición sin toma de acciones sociales o ciudadanas que nos lleve hacia un fin común de manera generalizada eso pues se convierte en una estigmatización compulsiva en contra de los gobernantes radical y que pues lejos de contribuir pues se vuelve más dañino a la sociedad porque se va contagiando un desinterés un desencanto hacia nuestras instituciones cuando pues lo idóneo es ok estás mal te critico pero también voy a ver que te aporto nosotros como ciudadanos tenemos también el derecho constitucional de proponer leyes proponer iniciativas al congreso entonces es cuestión de no estoy de acuerdo con esto entonces ¿qué hago jurídicamente? bueno pues me puedo organizar y hago una buena iniciativa convoco si no me haces caso congreso por unas vías oficiales afortunadamente vivimos ahorita en una era de la globalización y que el internet es muy útil para poder en un momento determinado bueno pues le hice llegar esta iniciativa en mi calidad de ciudadano y pues quiero que haya una réplica firma mi iniciativa o apóyame con esta iniciativa que es en bien común y pues yo siento que si se empiezan a echar a andar esos mecanismos sociales o ciudadanos si se puede permear de una u otra manera en nuestras instituciones de poder aquí vemos los sanos son las críticas creativas resulta inoficioso existir condenando a las élites a los infiernos sin ni siquiera intentar participar en nuestra vida democrática entonces ahora sí que con una gran disculpa pero esta participación estaba para las 12 entonces si hay muchas cuestiones que ya ya traía por acá pero sí nos tenemos que retirar no al contrario muchas gracias por la invitación y no podía nos dar un momentito para muchas preguntas ah no sí sí nada más el margen para ir sí sí con gusto sí con gusto con gusto y tiene que ver con la valoración suya sobre la gestión de la desabección a las elecciones por parte de la lucha de la lucha de la lucha y la otra es un poco sobre la subvaloración sobre el problema de la subversión de los actores políticos que terminan malogrando los procesos de los ciudadanos un poco de la opinión suya o sea más allá de cómo cómo valora los grados los grados de la subversión yo también tengo un par de preguntas muchas gracias por su exposición al contrario gracias ¿cómo se dan las relaciones entre los ámbitos locales de la edad cómo se refieren las decisiones usted ha hablado por ejemplo de la vigilancia de solidaridad de campaña ya como que se ha vuelto se ha normalizado digamos el tipo de cosas que las vemos desfasados de informes de legislativos de creación de ONGs llamadas fundaciones etcétera que evidentemente son o sea es parte de cómo darle la vuelta a la ley ¿no? entonces ¿cómo se los porque eso está muy relacionado con esta última parte usted planteaba el desencanto que puede llevar aquí podríamos decir que no se puede el desencanto del turismo pero que podría llevar a su y luego algo muy concreto sobre esta idea que no se olvida de contra de contrademocracia porque la contrademocracia es todo esto que usted mencionaba de la administración de protesta de sufrimiento de etcétera etcétera ¿cómo digamos resolver o cómo resolver o cómo entender la rendición de cuentas que es parte o de ser parte constitutiva de la democracia si la gente está pidiendo rendición de cuentas está exigiendo transparencia ¿cómo lo colocamos sobre una convocación digamos que puede llegar a una convocación de la democracia ¿no? ¿no? Sí, yo es una cuestión puntual agradecer a nuestra docencia de su participación digamos por el tema de carácter autónomo de estos tribunales que no de carácter de carácter de si queríamos decirnos sobre el proceso de designación de los carácter antes lo que funcionaba eran operaciones políticas se posibilaban luego se descubrían y se hacían un elemento de carácter ahora justamente para ganar un sentido más de la política y con gusto sí con gusto ¿Alguna más? Mi pregunta es referida a qué papel o si ha jugado un papel justo esta tribunal bueno yo mencionaba un poco la votación transaccional la votación del intercambio que si bien me refiero aunque es el mismo mediante que se da cada 10 años cada 10 años o algo parecido sino me refiero a ese intercambio que se da en la vida cotidiana de las personas donde se genera una relación de subordinación a través del uso patrimonial de los recursos públicos mi pregunta es que el tribunal ya ha resuelto referente de estos casos porque al parecer este tipo de intercambio pues el instituto electoral vale estamos donde cerrar manos porque se va durante 3 años de lazo y cuando lleguemos de esta ciudad de los 6 años los papiros van a corresponder entonces no será saber si el tribunal juega un papel respecto a este voto de transaccional Xochitl ok no se escucha espera Xochitl es que nos escucha un momento por favor Xochitl el micrófono de Xochitl está apagado si pero pasa que no se la pregunta es si está apagado su ¿está apagado tu micrófono o no? no es que aún no se escucha bueno aprovechando aquí el caos y los comentarios también aprovechando también la imposición me gustaría saber por otra comprenda ahí estamos de acuerdo no se requiere grandes análisis hay una presión generalizada de un cuestionamiento y cesante a los otros procesos electorales a vida en cuenta de su posición de la experiencia de lo que usted ha visto del tribunal ¿cuáles consideran que pueden ser las etapas los medios los sistemas algún procedimiento que pudiera reformarse para otorgarle mayor certeza mayor equidad mayor legitimidad a los electorales que puntualmente habrá que resolver actos de campaña financiamiento o algún tipo de control si puede puntualmente como indicarnos a mí me gustaría saber ¿dónde están aquellas posibles futuras reformas al sistema electoral a todos los electorales? Ok si no empiezo a contestar en cuanto a las posibles reformas que puedan haber a nuestro sistema electoral pues acaba de ser reformada en 2014 y las etapas no variaron o sea ya es un sistema que ha sido probado durante cuantos procesos electorales entonces yo creo que tal vez pasando ahorita el proceso que está por iniciar en este año pues va a arrojar nuevas conductas nuevas cuestiones y tal vez de ahí derive una serie de otras propuestas porque pues si hubiese algún detalle en cuanto a eso pues yo creo que hubiese sido tomado en cuenta para la reforma 2014 ¿no? entonces ahí falta poner a prueba la reciente reforma en cuanto al voto transaccional o lo que le llaman compra de votos si se ha resuelto este tribunal no ha resuelto nada ahora si que es de reciente creación y pero en la página de sala superior del tribunal electoral si hay sentencias al respecto si ya hay criterios preestablecidos tanto a nivel federal como en otros estados ahora si que pues si te interesa pues entra a la página checa las sentencias que medios de prueba presentaron porque pues siempre nos encontramos al momento de resolver que llegan únicamente con dichos con cuestiones no probadas me tocó en un proceso pasado ahora si que yo litigué algún tiempo la materia electoral y pues si tuve que estar leyendo varias sentencias antes de hacer mis propias demandas ¿no? y si he visto algunas sentencias en las que de asuntos en los que dicen es que a por ejemplo a que viva la vuelta de mi casa me dijo que el candidato tal estaba comprando su voto a B no es ni la persona no ofrece un medio de prueba ¿qué credibilidad le puedes dar? o sea ¿cómo resuelves con eso? no tienes modo de resolver ¿cómo puedes sancionar? ¿cómo puedes anular una votación en una casilla con ese tipo de pruebas? no puedes entonces yo hasta el día de hoy no no he visto de manera fehaciente esas actitudes sí hay denuncias públicas sí hay cuestiones en medios de comunicación pero creo que al momento de plasmarlas en la demanda sí el esquema probatorio como que le falta pulirlo y dentro de lo que sí nos ha tocado resolver del proceso próximo pasado fueron algunas cuestiones en las que volvemos a lo mismo eran dichos nos presentaban fotos a una cuadra de distancia es que ahí se ve al candidato toda borrosa la foto ¿cómo puedes decir efectivamente o cómo puedes sancionar a alguna persona a una cuadra de distancia? no se le percibían ni siquiera los rasgos ni siquiera se veía en dónde estaban el sistema probatorio sí les falta un poquito a los abogados como para poder presentar cuestiones muy un poquito más fidedignas y poderlas adminicular con otros esquemas con otra documentación como para que el juzgador podamos estar en condiciones de determinar lo que quieren que ellos se determine porque pues fuera de eso no podemos condenar a una nulidad de elección o sancionar a un coordinador de campaña o a un candidato con fotos inciertas o fotos en donde iba el hombre en su camioneta muy tranquilamente y una foto de ahí va pasando es que en ese momento iba repartiendo dinero pues cómo si en la foto del señor se ve que va manejando cómo va repartiendo dinero arriba de su camioneta en movimiento o sea no no acreditan circunstancias de tiempo modo y lugar entonces pues la prueba se desestima y el agravio también en cuanto a el esquema de elección actual de los magistrados es vía convocatoria pública abierta a través de la página del senado al igual que los magistrados federales de salas regionales y de salas superior así como de la sala especializada en el caso de los federales hacen una comparecencia ante la suprema corte de justicia es un listado de temas y cada uno hace un ensayo se presentan está la comparecencia los ministros de la corte te preguntan cualquier cosa que se les ocurra ya sea sobre sentencias jurisprudencias tu criterio eso es para los federales para los locales como es en mi caso igual salió la convocatoria pública abierta en la página del senado nos dieron fechas de entrega de documentación con ciertos requisitos que debíamos cubrir y después de eso si vino una ronda de comparecencias en el senado de que te dan fecha a las ocho o nueve de la noche y al otro día tienes que estar a las nueve de la mañana porque te toca comparecer de ahí sí que vas a lo que te pregunten sobre lo que te pregunten tienes que estar sabedor de la materia para la que te estás postulando luego de eso pues ya vino una deliberación por parte del senado un esquema de votación y pues del proceso de dos mil catorce pues quedamos cinco magistrados cuatro hombres yo soy la única mujer dos fueron designados como ya está en un esquema escalonado dos designados por tres años dos designados por cinco años y su servidora por siete años ya la primera renovación se presume que sea a finales de este año de los dos magistrados que se les concluye su periodo de tres salvo que hay algún esquema normativo que varíe este en cuanto a las otras preguntas que eran las de ustedes ajá era ahora sí que me la puede replantear y usted también porque sí se me hizo un poquito complejo el porqué el desencanto de la sociedad hacia los procesos no valora esto y la otra la situación de los actores políticos que vemos casi todos tienen siete noticias ¿no? de cómo finalmente estos procesos se entran constantemente y hay muchos nuevos intereses y no hay claridad ¿sí? eso nosotros vemos como subversión como que violenta los procesos que tienen todas las normas que tienen ¿no? yo lo que le pregunto la valoración ¿sí es o de eso? ¿con qué son los procesos de la educación y su reacción? bueno como yo lo lo veo porque pues ahora sí que como magistrada pues primero que nada soy ciudadana ¿no? este y bueno en un foro netamente académico a mi criterio pues sí hay detalles que se pueden ir corrigiendo pero nosotros no tenemos una facultad oficiosa sanzonatoria todo tiene que ser de acuerdo al esquema legal que está plasmado que primero debe de haber una denuncia ante el órgano electoral administrativo el que sea competente para que nosotros podamos intervenir fuera de eso como cualquier juez como cualquier magistrado no tenemos una facultad oficiosa entonces sí y el desencanto generalizado pues estamos en una sociedad que no es ajena a las realidades en las que estamos viviendo ¿no? que no es privativo de Chiapas ni de México tristemente es un esquema internacional internacional y lo único que pues yo veo es remar contracorriente no hay más mira cuando a mí me designaron yo estaba yo trabajé acá en San Cristóbal precisamente en el juzgado de delitos graves era secretaria general bueno secretaria de acuerdos ahí no este el esquema de general o no secretaria de acuerdos y tuve un problema familiar muy fuerte renuncié era desempleada cuando salió la convocatoria del Senado yo me la rifé literal sin conocer a nadie sin padrinos sin afiliación partidista sin parentesco sin apellido sin renombre yo agarré mi maleta me fui en los guajoloyes de 300 pesos porque para eso me alcanzó y me fui a inscribirme a la Ciudad de México con la esperanza de poder hablar con los que quedaran de magistrados y entregarles mi currículum para que me pusieran a prueba y me dieran al menos algo temporal o de meritoria yo estaba dispuesta a amanecerme chambeando con tal de lograr una plaza de oficial judicial cuando menos yo no me la esperaba cuando me hablan de para mañana tu comparecencia dije yo no lo puedo creer y no lo podía creer agarré otra vez empeñé lo que estaba a mi alcance me fui al monte a la fundación donde por poco me vengo acá Juan Bosco a ver a cómo estaba el rédito se lo juro se lo juro porque yo dije no o le pego en esta o ya no le pegué y me aventé yo a mi comparecencia llegué con mi mochila mis botas industriales y una playera todavía de las que usaba acá en el juzgado con una estrella roja del STLN y cuando me vio un senador dice ¿sabes qué? no puedes negar la cruz de tu parroquia tienes mi voto y en ese momento dije el cielo se me abrió porque después de estar desempleada y en un esquema tan difícil de supervivencia en Chiapas de desempleo de carencias a las que no puedo ser ajena porque las viví porque las sufrí de repente que me viniera una designación a siete años en un cargo para el que muchos abogados nos preparamos toda la vida pero solo cinco llegamos en esa designación para mí fue increíble entonces yo sí cada que me dan la oportunidad de hablar yo sí invito a que no se contaminen a que sí se logra a que sí se llega únicamente hay que estar atrás 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 y buscándole por dónde colarse tarde o temprano ahora sí que las oraciones créanme que se hacen mella y sí le llega a uno la oportunidad y su pregunta sobre los actos anticipados de campaña no no somos ajenos a lo que vemos de manera pública lo vemos en medios de comunicación lo vemos en la carretera lo vemos en todos lados pero como tribunal no tenemos una facultad oficiosa si no hay una denuncia ciudadana si no hay un esquema de oye autoridad administrativa ¿qué estás haciendo? porque pues también la autoridad administrativa no puede darse a la tarea de estar todos los días recorriendo todas las carreteras ni viendo todos los espectaculares del Estado porque no se dan abasto y el presupuesto asignado tampoco les alcanzaría entonces ahí es en donde cabe muy bien la organización ciudadana las ONGs los grupos como para oye ya está pasando autoridad o sea yo te estoy confiando esta responsabilidad pues no me falles ¿cómo se procesa? ahí el detalle es que es en materia federal y están las denuncias en medios de comunicación pero no hay precisamente algo documentado que obligue a la autoridad o que nos permita como autoridades poder intervenir o sea los medios de comunicación son muy útiles para informar pero no hay una documentación como para decir hay esto y tengo estas pruebas en ese aspecto si si estamos un poquito limitados nos permite una otra pregunta ya nos puede si con gusto Sochi ya se te escucha gracias buenas tardes con esto que usted nos acaba de explicar sobre su propia trayectoria y sobre la forma como llegó a este cargo se podría pensar que se abre una posibilidad de construir un México distinto ayer se lanzó una pregunta que quisiera es la posibilidad o sea usted está abriendo la posibilidad desde otras desde otros horizontes y desde otras experiencias de vida ya no hay esas posibilidades estas posibilidades están cerradas y las días son otras que por supuesto rebasan mucho la contrademocracia como ese concepto que ustedes ponen sobre la mesa pero la pregunta que tengo es ayer se preguntaba si es posible la convivencia de la democracia directa y de la democracia representativa y lo pregunto porque la forma en que usted empezó explicando qué es el poder definiendo qué es el poder usted dijo es la facultad que tiene el Estado de someter a los demás en otros horizontes y en otras latitudes el poder es la capacidad de el poder es algo que se va construyendo y no la facultad de este Estado de ejercer la violencia con derecho entonces cómo van a convivir si es que usted planteara que es posible mundos cuyas concepciones y prácticas del poder son tan distintas hasta ahí me quedo muchas gracias en una democracia directa se refiere al voto directo no me refiero a lo que se ha dado a llamar por ejemplo los usos y costumbres de las comunidades las formas organizativas propias los gobiernos propios las autonomías como Cherán de facto sin Estado por ejemplo Cherán las resistencias lo que hoy vemos aglutinado en torno a lo que es el CNI y el EZ por ejemplo o sea cuando las personas tienen reglas propias para convivir y que tiene que ver también con eso que usted llamó las formas de gobierno de representación y participación pero que van más allá del Estado y lo cuestionan de raíz desde sus concepciones de poder no dudo que sí pueda haber un esquema de convivencia digo ya tenemos el ejemplo de Morelia con Cherán que sí han podido llevar a buen puerto un sistema de usos y costumbres únicamente no hay que perder de vista el esquema particular de Cherán para poder llegar a esa situación de un gobierno autónomo con usos y costumbres no no dudo que en diferentes partes del país se pueda llevar a cabo pero sí es de observar los requisitos básicos para poder lograrlo porque pues si no se reúnen ciertos esquemas que ya están preestablecidos en un ámbito internacional o en un ámbito constitucional pues de intenciones no se va a lograr nada y vamos a seguir en el esquema representativo y de partidos en el que hemos estado en Chiapas desde hace muchos años gracias al contrario muchas gracias por la invitación vamos a pasar ahora gracias y bueno antes que nada quiero agradecer al observatorio de las democracias sur de México y Centroamérica o DEMCA también al CESMECA Unicach por darme participación en este foro y poder transmitirles acerca de este derecho que es el derecho de acceso a la información aquí vamos a hablar de lo que es el derecho de acceso a la información la importancia que tiene en un sistema democrático como es actualmente en México y vamos a ver una parte práctica de cómo hacer solicitudes de información o sea para acceder a información pública y si el tiempo está a nuestro favor también vamos a poder consultar información pública que ya se encuentra disponible al alcance de todas y todos entonces bueno el acceso a este derecho de acceso a la información es un derecho que tiene acceso a cualquier persona sin importar a qué religión pertenece de qué nacionalidad es en qué parte del país vive o incluso si vive fuera del país si cualquier persona incluso se dice persona porque no necesita acreditar la condición de ciudadano para poder ejercer este derecho si un chico que está en la secundaria que todavía no es mayor de edad tiene toda la facultad de poder ejercer ampliamente este derecho de acceso a la información entonces qué significa esto que van a poder solicitar y recibir cualquier tipo de información que sea generada por el Estado sin necesidad de justificar su utilización si y bueno esto contribuye y abona lo que es la rendición de cuentas si la rendición de cuentas es una obligación que tienen todos los servidores públicos los funcionarios de informar a los ciudadanos a las personas sobre las acciones y justificarlas es decir por qué lo hice y para qué lo hice ¿no? pero también es un derecho nuestro de estar informados es un derecho que tenemos y es una obligación de parte de ellos y la rendición de cuentas no hay que olvidar que es un principio fundamental de la democracia ¿para qué nos sirve y tener información pública? entre ellos o sea se dice que el derecho de acceso a la información es un derecho llave que abre la puerta al ejercicio de otros derechos a través del acceso a la información podremos ejercer otros derechos como el de la salud como el de la educación como cualquier otro derecho que tengamos o sea tengamos opción de poder ejercer y obtener información de utilidad también nos permitirá promover la participación ciudadana dicen que la información es poder nosotros accedemos a información y con la información pública a través de ello podemos conocer y evaluar las decisiones de las autoridades ¿sí? una obtiene la información la analiza y la reutiliza en beneficio de un sector de la sociedad de una comunidad o incluso de beneficio propio y también o sea con ello nos permite tomar mejores decisiones en la medida que estamos más informados seremos capaces de tomar mejores decisiones ¿qué significa esto? por ejemplo si yo o sea hay un candidato que hizo unas promesas de campaña gana la elección accede al poder yo puedo a través de el acceso a la información conocer cuáles de esas promesas cumplió no cumplió o dejó de cumplir qué es lo que hizo qué es lo que dejó de hacer y bueno en la siguiente elección podré tomar o sea una decisión respecto al voto y bueno este derecho está consagrado en el artículo sexto constitucional y dice que toda la información en posición de cualquier autoridad no importa el ámbito que pertenezca ya sea federal estatal o municipal es pública y en la interpretación de este derecho deberá prevalizar el principio máxima publicidad ¿qué significa esto? que ante la duda de que la información deba de ser pública o reservarse se debería privilegiar el acceso a la información a la persona no tan solo regula lo que es el acceso a la información sino que establece que la vida privada y los datos personales deberán de ser protegidos por aquellos que lo poseen y también establece que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno podrá solicitar información ninguna persona debe demostrar para qué quiere la información que está pidiendo de hecho nosotros podemos hacer solicitudes de información a nombre propio o a nombre de un seudónimo que ocupemos con el hecho de hacer la solicitud de información la autoridad a la cual se la realizamos estará obligada a responderlo sin importar si nosotros nos pusimos un seudónimo o nombre propio y bueno derivado de la reforma que se dio al artículo sexto constitucional en febrero del 2014 dio origen a la ley general de transparencia y acceso a la información pública que es lo que establece esta ley general primero amplía la gama de sujetos obligados y es reglamentaria el artículo sexto constitucional establece todos los principios todas las bases generales para garantizar este derecho de acceso a la información que está en posesión de cualquier autoridad sí o sea incluso bueno cualquier autoridad entidad órgano y organismo de los poderes legislativos ejecutivos y judicial autónomos también partidos políticos fideicomisos y fondos públicos incluso se extiende hasta cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos también incluye los sindicatos entonces esta es la columna vertebral que va a dar origen al resto de las normatividades específicas en cada una de las entidades federativas si está tenemos por un lado una ley que regula la federación al poder ejecutivo la procuraduría general de la república incluyendo y ellos son regulados por la ley federal de transparencia y acceso a la información pública el órgano garante que protege este derecho a nivel federación en primera instancia es el INAI el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales no obstante si nosotros accedemos a un queremos acceder a información en posesión de una autoridad que pertenece al ámbito estatal o municipal esa autoridad se regula por las leyes de su estado al que pertenece por ejemplo en el estado de Chiapas el ayuntamiento de San Cristóbal se rige por la ley federal o sea la ley del estado de Chiapas en materia de acceso a la información y el órgano garante que va a proteger este derecho es en este caso el ITAIP que es el Instituto de Transparencia de Acceso de Información Pública y Protección de Datos Personales en el estado de Chiapas entonces entendiendo cómo está segmentado el ejercicio del derecho para nosotros va a ser más fácil ejercerlo y saber dónde acudir en caso de que estemos inconforme con la información recibida o cuando este derecho sea vulnerado entonces si yo radico en Chiapas y quiero hacer una solicitud de información a una autoridad que depende por ejemplo del gobierno del estado de Veracruz voy a tener que ponerme en contacto ante una inconformidad con el exactamente con el órgano garante del gobierno del estado de Veracruz nada nos va a limitar a nosotros solicitar información desde el extremo norte del país hasta el extremo sur podemos solicitar información a cualquier autoridad sin importar dónde estemos incluso podemos estar fuera del país y realizar solicitudes de acceso a la información a cualquier autoridad esto nos va a permitir obtener información incluso podemos llegar a comparar hacer un comparativo cómo está una determinada situación en el estado frente a otros es muy interesante lo que se puede obtener el análisis que se puede realizar a partir de la información pública que se obtiene del acceso a la información hay muchas personas hay organizaciones de la sociedad civil incluso del sector académico el periodismo ocupa el derecho de acceso a la información para efectos para fines de investigación incluso si está el periodismo por ejemplo investigación que ocupa este derecho y también la academia la sociedad civil para el beneficio de una comunidad o para atender a la población con la que trabaja el problema que hay es que no todos saben que tienen este derecho no todos se apropian de este derecho por lo tanto no lo ejercen pero si es una herramienta muy importante que hoy estamos transmitiendo a ustedes que esperemos que no se quede aquí sino que se retransmitan a otras personas para que pueda darse a conocer y más personas estén en condiciones de ejercer este derecho que tienen y bueno una vez segmentado o sea el derecho de acceso a la información les platico un poco del INAI el INAI es un organismo autónomo que es la primera instancia de la garantía de este derecho en la federación y es la segunda instancia a la cual ustedes pueden acudir cuando en materia estatal cuando ustedes hacen una solicitud de información a una autoridad del ámbito estatal o municipal van a acudir con el órgano garante de ese estado si resuelve el recurso de revisión que es el instrumento legal para defender una respuesta que se recibió ante una solicitud de información si siguen inconformes ustedes pueden acudir al INAI como segunda instancia para defender esa respuesta entre sus finalidades el INAI tiene la de garantizar el derecho de acceso a la información y también velar por la protección de los datos personales ya sea en posesión de las autoridades o de las personas físicas o morales que manejan nuestros datos y también o sea busca promover la cultura de la transparencia la rendición de cuentas y la participación ciudadana a partir de la información pública es bastante interesante lo que se puede lograr a partir de todo ello muchas personas consideran que el INAI es quien tiene toda la información de todas las autoridades del país y eso siempre les digo que es una leyenda urbana cuando ustedes hacen una solicitud de información quien les está respondiendo es directamente esa autoridad el INAI va a defender este derecho de acceso a la información cuando sea vulnerado por parte de una autoridad si ustedes le solicitan información por ejemplo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien les va a dar la respuesta es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no el INAI pero si ustedes están inconformes con esa respuesta recibida ustedes van a poder acudir al INAI para defender esa respuesta a esa solicitud y bueno parte de lo que hace el INAI o sea por ejemplo les quiero aquí presentar un caso de un recurso de revisión hubo una persona que solicitó a la Procuraduría General de la República diversa información o sea el estatus de unas averiguaciones previas que resultaron de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación lo que hizo la PGR en este caso entregó información estadística o sea considerando que le podía interesar a la persona que lo solicitó y esta persona se inconformó ¿por qué se inconformó? porque dice que lo que él pidió o sea que lo que esta persona pidió o sea no tiene nada que ver con la información entregada entonces acudió al INAI y cabe destacar que si ustedes reciben información y quedan inconformes no hay la capacidad para determinar por ustedes que fue buena o no la respuesta ustedes en primera instancia que hicieron la solicitud de información ustedes saben si o sea si satisfació o no la necesidad de información esa respuesta otorgada es importante que si ustedes están inconformes interpongan un recurso de revisión porque si no no hay forma de identificar que ustedes quedaron inconformes entonces lo que hizo esta persona si se inconformó con el INAI y el INAI lo que hizo fue determinar o sea modificar la respuesta que otorgó en su momento la Procuraduría General de la República y instruyó a que entregara la información porque derivado del análisis que hizo la ponencia del comisionado ponente en este caso que fue el comisionado Oscar Mauricio Guerrafort determinó que si tenía la Procuraduría esta información en su poder y que por lo tanto debía entregarla y esta información es importante porque lo que nos están diciendo es que en los últimos 10 años se iniciaron solamente 325 averiguaciones previas de las 719 denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la revisión que se hizo a la cuenta pública y esto impacta en 40.000 millones de pesos del erario público entonces si es información importante que nosotros es de interés público conocerla entonces esto es un ejemplo y ahora bien lo que les quiero externar aquí ¿qué necesitamos nosotros para hacer una solicitud de información? y aquí desde nuestra perspectiva desde nuestra experiencia primero saber identificar qué información queremos muchas veces no sabemos qué es lo que queremos pedir pero hay veces que nos pueden ayudar las preguntas ¿para qué la quiero? ¿para qué quiero la información? ¿o qué problema deseo atender con la información que voy a recibir derivado de la solicitud? y después identificar qué autoridad puede tenerla y no necesariamente tiene que ser una autoridad puede ser una hasta puede ser 300 autoridades diferentes que pudieran tener la información y a las cuales yo les puedo ingresar una solicitud de información si yo tengo la duda o sea por ejemplo si quiero hacer una solicitud de información en materia de acceso a servicios a la salud yo puedo ir con o sea solicitar información a la Secretaría de Salud por ejemplo del ámbito federal y a la Secretaría de Salud del ámbito estatal o incluso al Centro Regional de Alta Especialidad o algún otro que yo considero que me pueda dar la respuesta una vez que ya tenemos identificado esa necesidad de información y qué autoridad la puede tener nos damos de alta o sea nos podemos dar de alta como una opción dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia a la cual o sea ingresamos o sea nos damos de alta por una única vez y con ese usuario vamos a poder realizar múltiples solicitudes de información a cualquier autoridad de los sindicados en el artículo 1 de la Ley General de Transparencia desde partidos políticos autoridades del orden federal estatal o municipal sindicatos fideicomisos y fondos públicos ¿sí? y bueno ya una vez que ingresamos la solicitud de información se genera el acuse ¿sí? y bueno acá les quiero mostrar porque muchas veces las personas se den temor de redactar una solicitud de información piensan que es algo complicado que es algo difícil que requiere de un formalismo especial o de algún formato específico les quiero aclarar que no requiere de ningún tipo de formato que no requiere de ningún tipo de formalismo años atrás derivado de las revisiones que se han podido realizar a solicitudes de información se ha detectado que las personas decían que con fundamento en el artículo 6 y ponían una cantidad de datos personales en solicitudes de acceso a la información pública que no eran necesarias cuando uno hace una solicitud de acceso a la información pública tanto la solicitud como la respuesta son de orden público significa que cualquier otra persona puede acceder a esa solicitud y a esa respuesta para consultar la información y reutilizar la información recibida entonces por ejemplo aquí unos casos hay de cuántos municipios y o comunidades del estado de Tabasco donde se presentaron fugas de hidrocarburos durante el año 2016 eso es una solicitud de información y eso generó ya la obligación de la autoridad a la cual se hizo esa solicitud de información de generar una respuesta también por ejemplo disponibilidad y calidad del agua además de la localización de las principales fuentes de abastecimiento y de contaminación del recurso de agua en diversos municipios del estado de Veracruz y con eso ya o sea la autoridad tuvo que emitir una respuesta si esta fue realizada a la Comisión Nacional del Agua y la última fue realizada a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y pidieron la lista de comunidades que nombran a sus autoridades en asambleas por sistemas normativos de usos y costumbres en un estado determinado y tan solo con eso también generó la obligación de entregar información como podrán ver no es algo complicado nada más hay que ser más o sea saber qué es lo que vamos a pedir y no dar lugar a ambigüedades que puedan responder con otro tipo de información que nada tiene que ver con lo que nosotros estamos queriendo obtener y bueno una vez nosotros el procedimiento para realizar una solicitud de información la que les podemos recomendar son dos si existen cuatro pero hay dos que les podemos recomendar una es de manera electrónica a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que es la que vamos a ver en unos momentos nosotros nos damos de alta con un usuario y realizamos la solicitud de información generamos el acuse y a través de esa plataforma le damos el seguimiento otra puede ser vía postal a través de correspondencia otra de forma presencial directamente las unidades de transparencia de cualquier autoridad a la cual querremos ingresar esa solicitud de información y hay una que está implementada hace poco tiempo que es el TELINAI el TELINAI les voy a compartir el número de teléfono es un 01800 es un teléfono gratuito y esto extiende la posibilidad de que cualquier persona sin necesidad que tenga acceso a internet pueda realizar solicitudes de información pueda recibir asesorías acerca de tanto el derecho de acceso a la información como el de protección de datos personales y se le pueda dar seguimiento a las solicitudes de información realizadas el 01800 835 4324 a través de este número se pueden obtener asesorías y bueno una vez que ingresamos la solicitud la autoridad a la cual la ingresamos tiene hasta 5 días hábiles para pronunciarse en un requerimiento de información adicional ¿qué significa cuando recibimos un requerimiento de información adicional? que la solicitud ante la lectura que hizo esa autoridad resulta poco clara o necesita mayores elementos para poder atender la solicitud y entregarle la respuesta no significa que siempre que hagan una solicitud van a tener un requerimiento de información adicional eso es de acuerdo a la necesidad que identifique la autoridad con base en el planteamiento de la solicitud si ustedes recibieron un requerimiento de información adicional tienen un plazo de 5 a 10 días hábiles para responderlo la sugerencia es que lo respondan de inmediato porque cuando la autoridad hace este requerimiento se interrumpen los plazos y se reinicia a partir del momento que ustedes responden ¿sí? pero bueno si sí lo hicieron ustedes responden a la brevedad y a partir de ahí la autoridad tiene 20 días hábiles máximo para darle respuesta y si no solicitaron un requerimiento de información adicional entonces a partir de la fecha de ingreso de la solicitud ustedes tienen esos 20 días hábiles y máximo en esa fecha reciben su respuesta ahora bien ustedes recibieron la información y lo que se van a se tienen que preguntar es si están conformes pues ya ahí concluyó el proceso de obtención de información y ustedes sabrán qué hacer con esa información sabrán cómo reutilizarla si no están conformes tendrán que acudir al órgano garante que corresponda se acuerdan que si es de la federación es el INAI en primera instancia y si es del orden estatal o municipal al órgano garante de ese estado si ustedes no acuden al órgano garante en un lapso no mayor a los 15 días hábiles desde que recibió la respuesta ya después no va a haber elementos que permitan defenderlas y tendrán que ingresar una nueva solicitud y bueno esa es la parte introductoria al este derecho de acceso a la información lo que quiero mostrarles es cómo o sea funciona la plataforma para hacer una solicitud de información para lo cual tenemos dos alternativas una que es yo entre con un usuario que tengo la otra es que una persona interesada si hay una persona interesada en este momento de darse alta como usuario lo puede hacer y si no les indico para que ustedes de forma posterior lo hagan ¿hay alguna persona interesada en generar su usuario en este momento a través de la plataforma? ¿sí? adelante la página si para ingresar a la plataforma es www.plataformadetransparencia.org.mx entonces nos vamos a ir esta información es lo primero que les aparece es cuando ustedes ya se dieron de alta ¿sí? en el registro ustedes van a indicar un nombre que ya como recordamos puede ser el nombre o sea de ustedes o puede ser un seudónimo como ustedes quieran ponerse así es van a incluir lo que es un correo electrónico no hay nada más con el correo electrónico ya después les llegarán las notificaciones de las solicitudes que estén realizando a través de la plataforma van a indicar lo que es el correo electrónico posteriormente van a definir una contraseña la contraseña debe tener al menos una mayúscula y un número ocho caracteres y obviamente minúsculas entonces ahora para definir la contraseña al menos ocho caracteres y entre ellos tiene que haber mayúscula minúsculas y un número otra vez confirma la contraseña vamos a darle clic en donde dice no soy un robot nos va a pedir una serie de verificación verificar y ya vamos a ir más abajo y vamos a ir a la opción de registrar tan solo con esos pasos ustedes ya dieron de alta un usuario a través de la plataforma nacional de transparencia y con este usuario podrán realizar solicitudes de información a cualquier autoridad de cualquier punto del país si está todavía ahí está dando de alta vamos a esperar que genere el usuario y posterior a ello vamos a crear lo que es la solicitud de información la que ustedes deseen ingresar la verdad que es una herramienta muy útil muchas veces se preguntan qué es lo que para qué nos sirve tener información pública pero a través de ella hay muchas personas que pudieron mejorar sus condiciones de acceso a servicios de salud hay personas que pudieron exigir otros derechos hay personas que pudieron acceder a programas de apoyo a los cuales antes no tenían acceso hay muchísima información que es del interés hay muchos observatorios que incluso aprovechan la información pública para realizar un análisis y una contraloría ciudadana y bueno aquí ya se registraron en la plataforma y podemos ir a la opción de registrar una solicitud de información exactamente es un sistema estandarizado nada más les voy a mostrar rápidamente aquí para podemos realizar en este momento una solicitud de información breve para que ustedes vean qué tan sencillo es y el acuse lo que contiene el acuse que se genera y que ese es un instrumento legal al ustedes hacer una solicitud de acceso a la información por estas vías que les estoy indicando tienen esas solicitudes de información esas respuestas van a tener un medio de defensa aquí por ejemplo nos va a pedir el tipo de información que es pública por ejemplo acá no es si quieren poner una esquiz por cualquier cosa aquí donde dice apellido paterno aquí hay tutorial si hay tutorial para el acceso a la plataforma y también están disponibles el 01800 que les comenté donde un operador de forma o sea directa vía telefónica les va a dar la asesoría aquí por ejemplo podrán ver donde dice estado o federación y hay que seleccionar si es una autoridad que depende de la federación vamos a seleccionar ahí posteriormente nos va a arrojar la lista de sujetos obligados está procesando vamos a seleccionar el sujeto obligado que depende de la federación ¿cuál te interesaría? secretaria de la federación a ver voy a poner pero ¿cómo ven si mientras estamos haciendo esto hay algunas preguntas que se han respondido y ya también la presentación sí ahí le darían clic en agregar y pueden seleccionar otras autoridades del orden municipal o estatal o federal ¿no? digo con esa misma acción ustedes pueden ingresar diversas solicitudes en este caso va a ser únicamente la secretaría de energía y ahí está redactando aquí el compañero la información aquí se sugiere especificar un periodo ¿no? y a lo mejor puede ser o sea si quieren la información desglosada por entidad federativa por compañía a la cual se le otorgó la concesión ¿de qué manera ustedes quieren desagregada la información? por entidad federativa y que se indique a lo mejor la fecha de inicio de otorgamiento de la concesión el periodo de vigencia o sea ustedes al principio se van a sentir como que a lo mejor falta pero después poco a poco a medida que van ejerciendo este derecho se van a ir haciendo más hábiles en el ejercicio del acceso a la información y ya sí ahora vamos a ir más abajo no es necesario llenar los datos que faciliten la búsqueda aquí nos va a pedir indicar el medio para recibir información o notificaciones que es entrega por el sistema de solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y posteriormente más abajo sí hacer solicitudes exactamente eso me estoy de acuerdo sí bueno tengo alguna pregunta sobre bueno gracias 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 vamos a empezar a hacer ejercicio percepción es un momento que siempre lo pasamos y tenemos siempre la impresión que no no tiene eficacia ¿no? como es un poco entre lo que son las leyes y lo que es la realidad siempre tenemos esa esa percepción y bueno y bueno lo vemos a veces por ejemplo cuando hay la cuestión de los periódicos por ejemplo el producto que ya puso del presupuesto público a veces se pide y no hay información según los periódicos dicen que estuvieron existiendo y no lo de la Casa Blanca por ejemplo o cosas así ¿no? si es que al final del día ustedes tienen apropiense de ese derecho hagan solicitudes de información los invito a que hagan y si no cualquier cosa si no satisfecha la necesidad de información acudan con el órgano garante que corresponda porque si hay toda una institución que protege el derecho de acceso a la información y si hay evidencia o se hace derivado del análisis que realizan los equipos de cada uno de los comisionados que encabezan los órganos garantes y determinan que deben de entregar la información se instruye a la autoridad para que lo haga y si la autoridad vulnera el acceso a la información o vulnera más bien el derecho de acceso a la información hoy en día están establecidos lo que son sanciones o medidas de apremio para aquellos que lo hagan puede ser tanto al sujeto obligado o al servidor público que por alguna antes también o sea ha sucedido que en algunas comunidades incluso de aquí de Chiapas fueron tuvieron represión por hacer solicitudes de información hoy en día a partir de la promulgación de la ley general ninguna autoridad puede hostigar a nadie por estar haciendo solicitudes de información si ustedes al momento de hacer una solicitud de información reciben alguna amenaza o hostigamiento por parte de esa autoridad tienen que dar vista de inmediato al órgano garante del cual depende esa autoridad para hacerlo del conocimiento y que se puedan tomar medidas al respecto hoy en día este derecho privilegia más a las personas para que puedan ejercerlo entonces bueno de mi parte eso es todo me quedo de forma posterior pregunta también esta universidad de quien depende entonces si es un sujeto obligado y debe tener una unidad de transparencia para efectos de atender las solicitudes de información así es yo quería preguntar gracias por la experiencia quería preguntar es que pues suena bonito ¿verdad? y claro obviamente esto me lo se entrego en un contexto de presión internacional porque los países se abran a las personas ¿verdad? hay una presión nosotros somos parte del club de los ricos de los cemen con mayor razón y yo en este marco quería preguntar la otra cara sobre las limitaciones que tiene y sobre las limitaciones es decir bueno cuando un solicitante pide la información se le niega la información lo vuelve a solicitar se le vuelve a negar en fin finalmente pues se le darán las vueltas que sean ¿verdad? que no existe tal información y por lo tanto no se responde ¿qué hace el inay que hay alguna sanción o qué es lo que pasa? bueno al final del día como les comentaba en un momento si una persona hace o sea requiere información realiza solicitudes por ejemplo y le es negada la misma esa persona tiene que dar vista al órgano garante para que el órgano garante pueda determinar ¿no? entonces habíamos dicho que los órganos garantes van a revisar ¿sí? la información si es negada con dolo dicha información el órgano garante tendrá la facultad de imponer una sanción a quien lo haya hecho pero si usted si no parte de ustedes al momento de recibir una respuesta como les decía anteriormente no hay forma de que el órgano garante piense por ustedes que están satisfechos o no con la respuesta recibida tendrían que ustedes interponer el recurso de revisión indicando que esa información por ejemplo fue negada ¿no? y que ustedes consideran que es interés público y que por lo tanto se la deberían de entregar y eso ya el órgano garante hará el análisis respectivo y analizará toda la información para determinar si efectivamente es reservado o no de todas formas la información reservada es por un periodo de vigencia tiene un límite no siempre va a ser reservada sino una vez que se extinguen las causas que dieron origen a la reserva ya esa información es pública ¿sí? pero el órgano garante puede primero que a nivel autoridad tiene que haber un comité de transparencia que confirme o no la reserva de dicha información que hizo el área que tiene la información correspondiente ¿no? el comité de transparencia resuelve dice sí o sea se confirma la reserva o no ustedes reciben la información y ustedes tienen duda de que esa información no debe de ser reservada acuden con el órgano garante y el órgano garante determina y hay distintas instancias para seguir o sea apelando además les quiero comentar que no se puede reservar información de violaciones graves a los derechos humanos hace un momento estaba escuchando los compañeros que hablaban acerca del caso de Actial y por ejemplo hay casos de violaciones graves a los derechos humanos que no puede ser reservada la información no obstante si bien puede ser entregada debe ser entregada una versión pública que para proteger la información de datos personales que esté contenida en esas investigaciones por ejemplo pero bueno hasta ahí no sé si atendí lo que me estabas preguntando pero nosotros si estamos inconformes de que esa información es reservada podemos acudir al órgano garante para que el órgano garante confirme o no la reserva de la información en muchas ocasiones o sea los órganos garantes han determinado que esa información no tiene por qué ser de carácter reservado y obliga a la autoridad a entregar dicha información y si hay suposición de que esa información fue reservada con doloma o sea intencionalmente entonces hay unas medidas de apremio o sanciones que se aplicarán a aquellos que vulneraron el derecho y muchas veces puede llegar a suceder que una autoridad reserve información pensando que debe ser reservada y a lo mejor puede ser de manera intencional o por desconocimiento que lo que está reservando es información pública si entonces ustedes ante la duda acudan o sea interpongan un recurso de revisión cuando tienen duda de la reserva de dicha información alguna pregunta más sí hay una forma de decir que Bueno, generalmente en todos los trabajos que tiene, pues alguna, al tipo de estudio, ¿es una forma de obligar a, en este caso, a sujetar, y bueno, en este caso, el Presidente de la República, decirle que presente un grado de estudio? En el caso del Presidente de la República, según tengo entendido, para que uno se pueda postular como candidato, no es un requisito presentar el último grado de estudio. Partiendo de ahí, es posible que, derivado de que no es una obligación como tal, es posible que sea inexistente la información, que no esté al momento de ostentar el cargo popular, o sea, y ser elegido. Sí, muchas gracias por el espacio para seguir aquí conectados y conectadas. El punto de partida de la ponente es que hay un sistema democrático. Ayer, varios y varias cuestionaron de raíz la existencia en México de un sistema democrático. Y si en vez de eso, lo que hay para muchos de nosotros es un sistema de impunidad, autoritarismo, entonces, yo ya hice uso de este espacio. Y le voy a platicar brevemente qué pasó. Porque yo creo que el mundo perfecto, democrático, en el que la información y los mecanismos que usted nos plantea, pues están a años luz, y es que no inexistentes en muchos casos. En el caso mío, así fue. Yo llegué, solicité información por los mecanismos que usted ha descrito a detalle, y la información que yo pedía sobre una persona estaba ahí, abrieron la computadora, vieron el expediente, me dijeron el número, y se fue el tipo a verlo. Y cuando regresó, había desaparecido el número y el expediente. En cuestión de segundos, de minutos. Cuando yo vi que desapareció el expediente de la computadora, por supuesto que me inconformé. ¿Qué estaba atrás de todo eso? El caso de la persona que yo estaba pidiendo información, era un caso público, era información pública. Pero estaban cruzadas las redes amplísimas de algo en lo que en ese momento estaba en su... La guerra estaba en su momento más álgido. Y que eran los intelectuales prosapatistas y los antizapatistas. Y el caso de lo que se estaba pidiendo ahí no tenía que ver directamente con el zapatismo, pero tenía que ver con esas pugnas. Y esos intelectuales antizapatistas estaban vinculados con los intelectuales del Instituto Federal Electoral, y esos intelectuales estaban vinculados con las altas esferas. Y entonces desapareció literalmente el expediente. A partir de ahí, por supuesto que usted debe entender cuánta confianza tenemos a estos mecanismos, procedimientos. Y yo me pregunto si ustedes estudian lo que pasa. Es decir, si tienen sus órganos de investigación para que cosas como esta que les estoy contando enriquezcan su experiencia, su trabajo, y no parece que nos hablara de un planeta Marte allá puesto en otra galaxia. Es decir, cómo enfrentan lo que Mari Carmen decía, lo que yo les estoy contando. Porque me parece excelente que haya más mujeres en los órganos públicos. De hecho, si vemos usted y la magistrada anterior, la feminización de los órganos públicos me parece excelente. Pero si seguimos en un tono como el que usted nos presenta, pues la verdad que nos preocupa de sobremanera. Gracias. Gracias, Xochitl. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que derivado de todas esas situaciones, el derecho de acceso a la información en México tuvo su origen formal como lo más parecido hoy en día a partir del año 2002. Es muy reciente en el país. Derivado del aprendizaje que se tuvo a lo largo del camino fue que se dio una reforma a nivel constitucional en el año 2014. Y se va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me comentas, ya hay una obligación, ¿sí? De documentar todo acto que derive de las atribuciones que tiene cada autoridad. Por ejemplo, en el caso del expediente, si la autoridad tenía la atribución de tener generado ese expediente, hoy por hoy puedes, ante una respuesta que te digan es inexistente la información, tú puedes decirle al órgano garante, ¿sabes qué? Me declaró la inexistencia de esta información y es obligación de esta autoridad tenerla. Y ya se puede hacer algo. Hoy por hoy hay más instrumentos que permiten hacer algo al respecto. Y una vez que ustedes, ustedes son el detonante de los procesos de investigación que hayan detrás, si ustedes no participan de forma activa, si ustedes bajan los brazos al momento de recibir una respuesta y diciendo, no, pues ya no me respondieron lo que yo quería, o ya me pusieron trabas, o ya no me entregaron la información, me la declararon inexistente y la tienen que tener. Y ustedes no, o sea, no dan un paso más, el órgano garante no va a tener la posibilidad de realizar una investigación, de hacer un análisis exhaustivo del tenor de la información que ustedes están pidiendo y actuar en consecuencia. Entonces, sí debe de haber un acto de corresponsabilidad en el sentido de que si ustedes están inconformes, no se queden inconformes, den un paso más. Con un paso más muchas veces, o sea, se han logrado abrir mucha información que ha estado reservada, como el caso de los 43 chicos de Achotnapa, o incluso, o sea, se ha obligado a la autoridad a generar esa información que por sus facultades tenía obligación de tenerla. Entonces, hoy por hoy, no tener un documento que derive de sus funciones es causal de una sanción o de una llamada de atención. Y el INAI, o sea, resuelve e impone sanciones en materia de vulneraciones dadas al derecho de acceso a la información y o protección de datos personales. Si hay una circunstancia de orden civil o penal, incluso electoral, dará vista a la institución correspondiente para que pueda darle seguimiento. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Yo? 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 Gracias, 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 gracias a todos los asistentes, a los participantes. Gracias. Tomo la voz, pero en el equipo, en el observatorio de las democracias, se nota que seguramente la agenda del observatorio ha sido repasada también, como en las elecciones pasadas, siempre hay participaciones, participaciones muy ricas. Así fue el primero, el segundo, y ese tercero también es el punto de que estamos, si no son horas después de que hay un programa de esto, y todavía tenemos cosas para conversar. Justo lo que quisiera decir antes de dar la palabra a los demás compañeros del observatorio, que la verdad es que me parece un tercer cónimo, un rico, porque la propuesta que se le ha planteado el programa de este tercero, creo que ha sido cumplida, la realidad, y esa era el foro constituido como un espacio de organización de aprendizaje democrático y de parte sobre las maneras de construir los derechos en forma de democracia y democracia, y lo democrático, yo creo que se ha logrado agradecerle, agradecerle de nueva cuenta a todos, y José de Mexicana, si quieres, le damos unas palabras a Manuel, Jesús, agradecerle. No, igual, agradecer, me parece que todo lo que no es el crecedor, le damos muchas preguntas, a lo tanto de las cosas, pero sí muchas inquietudes, agradecer a los valientes, a los valientes que se quedaron en el último, y pues que se haga la fortuna, nada más con nuestros creyentes, y dejar a producir el apoyo como un espacio de uno, donde podemos empezar a trabajar, con varios de los que tuvieron, y que vendrán más temas, con mi parte agradecer, agradecer a los que cerramos contigo. Gracias. 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 Chao, gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, aquí será Indesol y también Segov, ¿no? Sí, ambos dependen de la Federación. Gracias. 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 Gracias.